dinámica productiva moderna innovadora expo cruz 2017 la feria multisectorial más grande de sudamérica más de 20 países tecnología producción agropecuaria ganadería exhibición de nuevos productos y marcas negocios internacionales todo en un solo lugar expo cruz 2017 del 22 de septiembre al primero de octubre en el predio de freks pocruz te esperamos